Creepypasta Daniel Kisgames Daniel Asesino Él está cerca, no puedo olvidar ese maldito video, no creer que uno de mis youtubers principiantes, se vuelva el mismísimo Lucifer. Mi nombre es Mauricio, tengo 13 años, te contaré todo lo que me sucedió, pero no le digas a nadie que te dije todo lo que te dije, mi alma quedará en manos de ese monstruo. Era un jueves normal, estaba viendo videos en mi celular, cuando, al ver las notificaciones, vi que un youtuber iba a subir un estreno, era Daniel Kisgames, el joven principiante de Youtube que daba risa a sus videos, sube directos con el título de memes, y que dio unos consejos de un juego llamado The Joy of Creation, quise ver el estreno del video, era mañana a las 3 y 15 de la mañana, yo quedé asustado al ver esa hora, esa hora me pone los pelos de punta, pensé que iba a hacer un directo normal, noté algo en sus videos ya que estos decían 666, reinicié mi celular y volvieron al título normal. Invité a mi mejor amigo Ramón para que lo veamos juntos, caen las 11 de la tarde, mis padres iban a ir a una fiesta de adultos, y se iban a quedar a dormir allá, por si entran a robar a mi casa, mi padre me dio su bate de béisbol de aluminio, mi madre me dio una nota con el número de mis padres, 2 de la mañana cae un apagón, lo único que estaba encendido era el televisor, caen las 3 y 15 de la mañana, le puse mi celular en modo conectar a televisión, y empezaba con un cronómetro de 18 minutos que decían, inicio del juego, en vez de tener imagen con el título, el directo empieza en un ratito. En el chat en vivo, se veía que un tal un barca decía, esto no es cualquier directo, tenemos que cerrar sesión ahora. Escribí en el chat de quien sabe de esto, luego una usuaria llamada Vanessa decía que no puede salir de este directo, un barca con emojis de asustado dice, que este directo está maldito, era peligroso, apaguen sus plataformas, se ve que un barca logra desconectarse del directo, mientras que un tal tisiano se burlaba, llamándole gallina. Luego 3 segundos después, se veía un joven de unos 15 años, luego atrás se veía una silueta con brazos con forma unos tentáculos enormes, la silueta empieza a estrangular al joven, mientras el pedía ayuda. En la pantalla pone estática, todos en el directo quedamos asustados, ya que nos apareció al mismo tiempo. Tisiano preguntó a todos que tal, si ese joven era el desgraciado de un barca, parecía que se burlaba, todos los usuario y yo empezamos a discutir con Tisiano, todos estábamos de acuerdo, que teníamos que escapar de este siniestro directo, caen las 3 y 21 de la mañana, se une un usuario llamado Fefe el crack, que decía que tenía miedo ya que antes, de unirse al directo vio un video horrible, que una silueta con tentáculos mataba a un joven. Caen las 3 y 31 de la mañana, se une un usuario llamado Belcedu, pero él no decía nada en el chat, caen las 3 y 33 de la mañana, empezó con Danny comiendo cadáveres de gatos, mientras volteaba su cabeza hacia la cámara y dice con una voz de sádico. Si ganas este juego, se te dará, la paz que quieras, de lo contrario, tu alma se perderá en vano, solo puedes compartir a un usuario en el directo. Al decir eso, quedé asustado, luego de 20 segundos después, se muestra un joven, tenía una cara de asustado, luego se veía a un hombre vestido de verdugo, él saca su machete, y lo apuñala, y cobra estática, y se veía el joven muerto tirado en un sofá, luego se veía a Danny sentado en su silla, tenía los ojos blancos parecía que estaba poseído, corría a mi cuarto a esconderme. Sentí una voz que decía, a donde vas maldito escuincle, vuelve al maldito televisor ahora mismo, o tendré que ir a asesinarte. No sabía qué hacer, estaba asustado y sentía que venía a mi casa a matarme, regresé al sofá y se veía que Danny estaba con la cabeza mientras reía como un psicópata. La pantalla cobra estática, se veía a un hombre de unos 30 años, el hombre tenía un cuchillo en mano, el hombre sale de la habitación, luego de 4 segundos se escucha un grito. Luego la pantalla cobra estática, se veía a una mujer de unos 19 años, esta era rubia con una gorra negra que decía Security, que disfrazaba como guardia nocturno sostenía una cruz, se veía que estaba llorando como una mujer. Luego se acerca un ser demoníaco, el ser demoníaco agarra de las piernas y le quita la ropa, y el ser demoníaco se quita el pantalón, y lo más asqueroso, empezó a violarla sexualmente, ella gritaba del dolor, mientras el demoníaco le brillan los ojos de rojo. Tres segundos después la chica explota salpicando toda la sangre, la pantalla cobra estática, se veía a Danny, estaba parado en el techo, y decía unas palabras que no entendía nada. Luego la pantalla se pone en negro, se veía a un joven asustado. Luego de 2 segundos le vibra el móvil, era un mensaje que decía Has ganado fefe el crack, diviértete con tu paz. La pantalla cobra estática, se veía a Danny que estaba asesinando unas personas en una habitación que estaban amarrados en una silla. Luego de 4 segundos, mi televisor se apaga, y al ver a mis alrededores había una cámara, rápido cojo el bate para defenderme. Dos segundos más tarde descubrí cómo sobrevivir, es compartiendo el video, lo compartí con alguien que me caía mal. Luego tocan el timbre de mi casa, abrí y se encontraba una nota que decía Has ganado Mauricio, disfruta tu paz. Luego cerré la puerta, y fui a ver mi computadora quien era Belseru, resulta que se trataba de un demonio. Yo quedé espantado, me quise acostar a dormir, pero no concilié el sueño. Luego de 12 segundos más tarde, me vibra mi celular, era un archivo RAR, descargue el archivo, se veía a un joven asustado con una pistola en mano, luego se le acercaba otro ser demoníaco, que era negra, el joven empieza a dispararle al demonio, pero no le hacía daño, el demonio empieza a estrangular al joven con una mano sola, intenta salirse pero era imposible, luego el joven pierde la vida en manos de ese horrible demonio. Y ese demonio gira la cabeza hacia la cámara, y hace un rugido aterrador. Busqué el canal de Danny para sacarle mostrarle a mis padres, pero no se encontró resultados. Por una razón ya no existía, esa noche el insomnio me ganó, pero 30 minutos más tarde logré dormirme. Desperté y mis padres estaban preguntándome si estaba bien todo, no les dije la verdad porque si les digo todo no me van a creer. Hoy han pasado 6 años de lo sucedido. Escribo esto en mi laptop, pero si ves que tu youtuber favorito, subirá un estreno a las 3 de la mañana, no lo veas, ya que te va a pasar lo que me pasó. Adiós.